Ayer le comentábamos, se celebra el día de ayer el Día del Socorrista. En protección civil hicieron lo propio, ¿no? Así es. No se podía quedar atrás, claro. Hubo un gran festejo, una conmemoración a todos esos héroes, porque son héroes, como mencionabas ayer, Julio, ¿verdad? Héroes sin capa y se merecen ahora sí que una gran, gran fiesta y conmemorar el día de ayer. Héroes que queremos sacar del anonimato poco a poco. Conozcanos. Cuando hay un desastre natural, un incendio, temblor o situación de riesgo, todos se ponen a salvo. Ellos corren hacia el peligro a salvar y proteger a sus semejantes. Es su misión y vocación, son los rescatistas que en el marco de la celebración de su día son reconocidos por el Estado. Estoy muy contento de que hayan podido asistir aquí. Ernesto recuerda cómo el equipo de protección civil de Nuevo León ha llegado a los peores desastres en el país, pero dice, no son de piedra, sienten y sufren cuando ven el dolor. Todo lo que vemos, lesionados, personas fallecidas, a veces nos ha tocado ver cuando les dan la noticia a los familiares, emocionalmente te pega. Es parte de su vida, ver la desgracia de otros, pero es algo que siempre duele. Hace unos días acudieron al llamado de auxilio de sus hermanos en Coahuila. Tras colapsarse una mina, siete trabajadores quedaron atrapados, sin pensarlo y como siempre, se sumaron con equipo personal y corazón. Es algo impactante, es algo que de ese tipo nunca me había tocado vivir hasta ahora. Es una experiencia muy grande, deja mucho aprendizaje para mí, para mis compañeros que estuvimos allá. Miguel Ángel Perales, director de Protección de Nuevo León, señaló que este día es el mejor momento para reconocer su trabajo y que convivan todos los héroes de Nuevo León. De las 51 direcciones municipales de Protección Civil del Estado, de Cruz Roja, de CRUM, de la Secretaría de Salud, de Bomberos, de Bomberos Nuevo León, Bomberos Guadalupe, San Nicolás, de las diferentes estaciones de bomberos del Estado, también instituciones privadas, de ambulancias privadas de rescate y también grupos de voluntarios. Este día, dijo, el corazón los une con esta gran celebración y reconocimiento, donde conjuntaron todo el equipo para una gran competencia amistosa, donde pudieron mostrar sus destrezas y compartir experiencias, pero al terminar estarán listos para acudir a cualquier llamado de auxilio. Son diferentes escenarios, son escenarios de rescate urbano vehicular, de rescate con cuerdas en alturas, de incendios, rescate de personas en espacios confinados, en estructuras colapsadas, también hay ejercicios con binomios caninos, perros de búsqueda, con drones y con diferentes equipos de materiales peligrosos y de otro tipo de rescates, que son las actividades, repito, que hacen todos ellos todos los días. Ellos dicen que su máxima felicidad es cuando logran terminar una jornada de trabajo y regresar sanos y salvos a sus hogares. Con imágenes de Roberto Elizondo, Maricruz Gutiérrez, Noticias 28.